Es un día de fiesta, como decía el Padre Gallardo, realmente. Y estoy feliz de poder participar de este cierre de una semana que ustedes han podido, diré, detenerse para pensar en todo lo que hacemos durante el año. Porque festejamos una semana, pero la verdad es que festejar el año de actividad en los albergues. Diré que siempre he pensado que en los albergues es donde se consuma el sumum de la función de la escuela. Porque no solo estamos en los albergues para el aprendizaje de los contenidos curriculares, sino que estamos en los albergues cubriendo, como en las otras escuelas también, pero aquí, las 24 horas sobre 24, todo lo otro que compone a la escuela, que es la función social, comunitaria, de atención a nuestros alumnos en todos los momentos del día. Esta familia que se genera, como también decía el Padre Gallardo, sin lugar a dudas, que enseña a la convivencia y enseña a estos futuros ciudadanos. Así es que realmente muy feliz de poder participar en los albergues, en su fiesta de albergues de estos 7 departamentos, si no me equivoco. Qué bueno que hayan podido venir alumnos de estos albergues acá, agradecer también a las intendencias que han colaborado para que estén presentes hoy. Y diré que desde este Ministerio el compromiso permanente por poder acercar algunas de las cosas que ustedes siempre nos solicitan y hacen falta.